muchas gracias muchas gracias muchas gracias cómo están chicos bien muy bien bueno vamos a comenzar nuestros legendarios sábados porque señores yo ya soy una leyenda y la leyenda continúa seguía la cosa seguía bueno mire qué vestido ven acá me ven qué vestido precioso tengo es una belleza es un vestido de payet plata color tífani es de llara muchas gracias barrio de llara que está por acá tiene bolsillos la última moda los bolsillos muy lindo bueno muchas gracias a seiko por el lindísimo reloj que me mandó dónde está ahí estamos ahí está bien y los aros que tengo son preciosos miren qué bonitos y los anillos divinos qué mesa tenemos hoy una mega mesa señores los sacaron ya los anillos me refiero